Te cuento recién cuando arrancamos el programa que veníamos contando lo del apoyo que le están realizando tanto los bloques de diputados nacionales como también de la provincia de Buenos Aires, de senadores y diputados a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. También te contamos que la vicepresidenta acaba de señalar que ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguazel, Iguazel fue el... Javier Iguazel es el intendente actual de Capitán Sarmiento y fue el que hizo, digamos, todas las presentaciones por el tema del juicio de la obra pública contra la vicepresidenta de la Nación, pero Iguazel fue el director nacional de veledad durante la gestión de Mauricio Macri. Dice que, bueno, que toda esta denuncia de Iguazel, los fiscales en abierta violación del principio de defensa en juicio montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por este motivo, la vicepresidenta de la Nación dice que instruyó a su abogado para que a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto. O sea que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pide mañana declarar en su defensa, mañana 23 de agosto. Se espera que después del mediodía el fiscal Diego Luciani solicite ese pedido de condena que supuestamente dicen que va a ser muy dura el pedido de condena. Pero bueno, eso está por verse todavía. Siendo las 10.34, vamos a ir a una entrevista ahora. Vamos a conversar con el intendente de Chajumus, que es Javier Gastón. Le doy la bienvenida. Daniel Veloso lo saluda, intendente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel. Buen día a toda la audiencia. Un gusto poder estar en comunicación con ustedes. No, al contrario, al contrario. Muy amable, intendente. Bien. Bueno, recién estábamos conversando de esto, ¿no? Desde que arrancamos el programa a las 10 de la mañana con lo de la vicepresidenta, el juicio que se le está llevando adelante. ¿Usted qué opinión tiene al respecto de esto? Sí, que es muy grave esto que está pasando. Que se pretenda distraer la atención y distraer el nacional de la justicia a investigar a la vicepresidenta, una investigación o una denuncia a cada hora mediática que ya llevan un par de años y que no se han encontrado pruebas contundentes que puedan avanzar, con lo cual uno imagina de muchas causas inventadas. Pero bueno, nuestra gente necesita otro tipo de respuesta por parte de los tres niveles del Estado y los tres poderes, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Bien, intendente. Uno no desconoce que en la provincia de Buenos Aires se está trabajando muy fuertemente, sobre todo el Frente Renovador. Si bien el Frente Renovador es parte del Frente de Todos y están trabajando mancomunadamente todos, en el interior de la provincia se están realizando varias reuniones seccionales, por ejemplo la quinta sección siempre con mucha participación. ¿Cómo ve el armado de masa en la provincia de Buenos Aires? Sí, se está trabajando, nosotros somos parte del Frente de Todos desde el 2019 y se viene trabajando muy a conciencia, sosteniendo este Frente de Todos. Sabemos lo que pasamos en estos años desde que empezó la gestión a nivel nacional y provincial del Frente de Todos con Axel Kicillof a la cabeza y con Alberto Fernández a nivel nacional. Y el Frente Renovador, desde el primer momento, con la figura de Sergio Massa, sosteniendo este Frente de Todos y apuntalando a que podamos llegar a buen puerto con las políticas públicas que tenemos que implementar para poner a la provincia y al país de pie. Seguramente en el transcurso ahora de agosto nos volvamos a reunir los que somos los referentes del Frente Renovador dentro de la quinta sección electoral para seguir abonando en el mismo sentido, con un compromiso de funcionarios, de estamentos políticos en las dos gestiones tanto de provincia y nación, convencidos de que el Frente de Todos tiene mucho para dar, mucho para trabajar en las políticas públicas para que nuestra gente pueda vivir mejor. Es una tarea difícil por el contexto sanitario, social y económico que pasamos en el 20, el 21, recrudecido ahora por una situación internacional muy endeble y con desafíos urgentes a ser atendidos desde las políticas públicas. Ahora, Intendente, lo que se nota, lo que se manifiesta en las reuniones del Frente Renovador es que hace mucho foco en la gestión, muestra gestión el Frente Renovador. Sí, somos, mirá, acá en la quinta sección electoral somos tres intendentes del Frente Renovador, Sebastián y Antonio en Miramar, Alberto General en La Flora y quien se habla acá en Chacomus. Hay algunos otros intendentes en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Y sí, tenemos un día a día más que interesante para ir resolviendo problemáticas de nuestros vecinos. Pero después tener una presencia en consejos escolares, en consejos deliberantes, en lo que hace a los gobiernos locales, también en el gobierno provincial y en el gobierno nacional, con gestiones que tienen que apuntar fundamentalmente a ir resolviendo problemas concretos de nuestros vecinos. Y ese es el legado o el mandato que nos da Sergio. Ocupémonos de nuestros vecinos, ocupémonos de nuestra gente, de que las políticas nacionales y provinciales lleguen a los vecinos. Y las políticas públicas que se bajan desde el transporte, el Ministerio de Hábitda, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura, absolutamente todas. Los intendentes tenemos quizá la posibilidad de tener cara a cara con los vecinos y conocemos por ahí de las angustias, las problemáticas concretas que pasa a nuestra gente. Y no podemos estar alejados a poder ir acercando esa herramienta a la solución de los problemas que tenemos. Sí, Intendente, estamos conversando con Javier Gastón, el es Intendente de Chascomús. Y en ese aspecto, ¿cómo es el trabajo usted, por ejemplo, en su distrito con la oposición? ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio ahí? ¿Cómo evalúa su comportamiento? Sí, sí, a ver, nosotros estamos llevando adelante un plan de obra, de trabajo social, muy agresivo, por decirlo de alguna manera, con muchísimo trabajo. En cuanto a la obra pública, ya sea financiada por nación, provincia o municipal, estamos presentes en cada uno de los barrios atendiendo las demandas o los problemas de infraestructura que tienen ciudades como la nuestra, que fueron creciendo y que en los últimos 50 años nos habían atendido. Entonces, estamos atendiendo todas las problemáticas, no dejamos nada librado al azar. Eso le hace que ya a la oposición le cuesta encontrar temas por donde entrarnos y no lo tiene. No lo tiene porque soy Intendente preocupado por mi gente y estamos trabajando 24 horas al día pensando en la mejora para nuestra ciudad, en el Consejo Deliberante acá. En Chajumus tenemos la conformación, hace que hoy la presidencia está en manos de la oposición, pero bueno, que no tiene posibilidad de generar ruido porque vamos atendiendo las necesidades, la demanda, la urgencia de nuestro pueblo. Claro. Sí, a veces como que se lo ve a Juntos por el Cambio que hay en ese vicio a veces de la denuncia. A veces parece que hay como un abuso de eso, ¿no? Sí, hemos tenido denuncias a nivel local que después son desestimadas por la justicia precisamente por falta de pruebas. Y es una lástima que se pretenda judicializar la política en una picardía porque se la saca la justicia del eje, se la llena de causas, de expedientes que saben, de movidas que no llegan a ningún buen puerto y que lo único que hace es generar angustia, intranquilidad, zozobra en la gente de a pie. Sí, no, y aparte el tiempo que se pierde, Intendente, también. Convengamos eso, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, pretenden que nos distraigamos del eje. Pero bueno, uno ya hace años que está metido en política y sabe cuándo tiene que responder y cuándo no para evitar comernos todas las curvas, ¿no? Aparte de eso, y hablando de responder, si bien uno siempre dice que es muy temprano de hablar, ¿pero usted está pensando el año que viene en ir por la reelección? Tal cual, es muy temprano para hablar, nos queda un año de gestión y somos un equipo de gobierno que sí consideramos que hay que seguir trabajando con nuestros vecinos y que es un proyecto político que pretende perdurar más allá de la gestión que hoy estoy encabezando. Seré yo, será quien sea, pero este proyecto político del Frente Renovador, Acancha Humus, tiene mucho para dar, mucho para crecer y de seguir trabajando con el conjunto del Frente de Todos. Menudo trabajo van a tener el año que viene, porque me imagino que el Frente Renovador va a querer también tener su candidato a gobernador o candidata. Sí, 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 pero bueno, acá el eje está puesto en que este Frente de Todos, que nació allá en el 2019, pueda rediscutirse en tal caso y ver cuáles son las mejores mujeres y mejores hombres para presentar en una propuesta electoral en el 2023, sin vedetismo, sin personalismo y sabiendo que el eje está en que las políticas públicas lleguen a todos los vecinos y vecinas de Chacomú en este caso. Intendente, por último y agradeciéndole esta comunicación, te quiero preguntar, ¿va a reunirse con el gremio municipal, con el sindicato municipal? ¿Cerró la paritaria 2022 o quedó una puerta abierta todavía? Nosotros cerramos un aumento salarial del 62% a lo largo de todo el año, ahora en agosto hay un incremento salarial, todos los meses hay incrementos salariales que se van otorgando. Obviamente si se superan los niveles de inflación, se va a evaluar, pero bueno, hay que esperar un tiempo más, pero ya el trabajador municipal sabe que esta gestión no los va a dejar parados y que vamos a rediscutir lo que tengamos que rediscutir para que podamos ganarle a la inflación. Una tarea, menuda tarea que tiene por delante Sergio Massa y todo el equipo de Economía para poder controlar las variables que inciden en este índice que genera mucha angustia. Intendente, ha sido muy amable, la verdad un gusto escucharlo y sabe que cuando venga por la plata, que sé que viene muy seguido, no hace más que llamarnos y un día se pega una vueltita por acá por el estudio y conversamos un poco más ampliamente, ¿le parece? Cómo no, Daniel, muchísimas gracias por la invitación y ahí andaré cuando vaya a recorrer algunos pasillos de nuestro querido gobernador Axel Kicilof. Muy bien, señor, muy amable, le mando un abrazo. Adiós. Adiós, sí.